Ante el contagio por coronavirus en Costa Rica, Honduras y Panamá, que son vecinos centroamericanos del país, la Cámara Nacional del Turismo llamó a todos los empresarios del turismo a implementar con máxima responsabilidad las medidas sanitarias dadas tanto por el Ministerio de Salud como por organismos internacionales, sobre todo en la temporada de Semana Santa, que crece la afluencia de turistas nacionales y extranjeros. El llamado nuestro a nuestros empresarios de la industria turística es estar atentos a cualquier manifestación, cualquier síntoma que puedan tener los huéspedes, los visitantes y que puedan ser sospechosos del virus para que inmediatamente puedan comunicarse con las autoridades de salud más cercanas, para que ellas tomen las medidas que el gobierno ha establecido para este tipo de casos. También estamos haciendo un llamado a las autoridades que nos indiquen un número de emergencia para la atención específicamente de sospechas de casos de coronavirus porque no contamos con un número actualmente para poder orientar a los empresarios turísticos dónde deben dirigirse específicamente si es que existiera ya alguna unidad especial que va a estar atendiendo estos casos. Canatur recordó a los empresarios del turismo algunas medidas tomadas por este sector a nivel internacional, entre ellas el cambio de fecha de forma gratuita para los turistas y de esta manera no impactar las visitas al país. Las reservas que normalmente en una situación normal se hacen cuando una persona cancela su reservación de hotel o de boleto aéreo, por ejemplo, un paquete turístico, siempre se cobra una multa por cancelaciones. Entonces, dadas las circunstancias que se viven en el mundo entero, pues nosotros estamos instando a los empresarios a que no cobren esas multas o esos recargos por cancelaciones, consciente de que es una situación especial de emergencia que se vive. Uno de los reclamos del sector turismo es que a la fecha, pese a ser el coronavirus una pandemia mundial, el Ministerio de Salud no muestra interés por darles un número o lugar donde recurrir si un turista extranjero presenta síntomas. Se pidió a cada una de las cámaras y especialmente a las que tienen ese tipo de contacto y los que tienen aglomeración de trabajadores en sus industrias, por ejemplo, entonces cuál va a ser esa situación. Eso lo vamos a tener, creo yo, definido para la próxima semana. Por eso, repito, es una muy buena pregunta, porque efectivamente aquí estamos viendo una situación que ni siquiera tenemos, por ejemplo, nosotros, un número que se haya dicho por parte de las autoridades de a dónde llamar si se diera una situación como esta. El sector privado ya hizo un llamado a las distintas cámaras para que en las empresas se adopten las medidas sanitarias propuestas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para evitar la propagación de este virus, si es que toca a las tierras nicaragüenses. Lorenzo Vega Sánchez, Bustv.